Solo vengo ahora a decirte que no me arrepiento de nada Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día Antes que nada yo les digo, hoy amanecí puerco, ¿vale? O sea, ¿qué significa esto? Que hoy les traigo un mazo que está literalmente roto, ¿qué es una locura? Pero un mazo puerco, ¿vale? O sea, ya empezamos con los de los élites y ahora empezamos con un mazo puerco que encima no lleva élites Dicho esto chavales, si hagan un like o suscribiros, lo agradezco un montón ¿Estás harto de no poder subir copas? ¿Estás harto de no poder subir liga? ¿Estás harto de quedarte siempre en esas 11-3 de desafío? Pues aquí te traigo el mazo más puerco que vas a encontrar en tu vida Un ciclo de recolector con gigante eléctrico, fénix, bombardero, duendes Chicos, o sea, se juega todo el rato O sea, en el top de ladder no lo paras de ver porque es que es una completa locura Este mazo no tiene ningún sentido O sea, acumula recolectores y tira un gigante eléctrico por un lado Otro por otro, fénix, duendes, bomber Y es que revientas, da igual quien te traiga, le revientas igual Y vamos a verlo en partida que ahora mismo creo que estamos en el top 400 y algo si no me equivoco Sí, 414 y vamos a ver qué tal porque es que no tiene desperdicio Vamos con la primera partida del vídeo chicos Vamos a ver qué tal, pero es que vaya mazo Solo les digo eso, vaya mazo Y aparte es bastante divertido de jugar Las cosas son como son porque al final pues Estás como vacilando un poquito al rival Y la verdad es que mola Vamos a tirar nuestro fénix por la parte de aquí Y como veis el rival pues nos tira el tronquito por esa parte Y nosotros ya decidimos activar esa torrecita del rey Y esperar un poquito a ver qué es lo que trae Porque dadas las cartas probablemente sea noble Lo cual, hombre, hay que tener un poquito de cuidado con esos nobles chicos Porque ahora mismo no tenemos el fénix del ciclo Y es como nuestra mejor defensa del noble Entonces mucho cuidado por esta parte No vamos a tirar un recolector Porque si no se nos va a complicar Y de buena manera Entonces tiramos bomber por esta parte Por la parte de aquí Y esperamos un poquitín Y ahora vamos a tirar por aquí un fénix Como quien no quiere la cosa Mira, podemos tirar doble fénix por esta parte Que hombre, doble fénix es al fin y al cabo Es doble fénix Y lo malo es que va a tener Zapis Va a tener todo eso Pero igualmente no va a estar mal Porque podemos tirar lo que viene siendo un tornadito Y resolver bastante Sobre todo el mazo También se puede jugar con furia, ¿vale? Por si os lo preguntáis Entonces tiramos esto Tiramos unos duendes rápidos Para baitearle el tronco En el caso de que lo quiera tirar Y así quedar los huevos libres Como veis El huevito se queda libre Tiramos otro fénix más Y ahora nuestro fénix Saldrá por la parte de ahí Y ahora saldrá otro fénix más A ver, al final no jugó El hielo eléctrico Eso es verdad Pero Ha roto Vale Como veis Sobrevive el huevo Como veis por la parte de ahí Pero todavía queda un fénix Todavía queda eso Lo malo A ver, mira mi torre O sea Tampoco que sea un genio La torre la tengo más que tiritando Pero bueno Tiramos un tornadito de aquí Ahí está el tornadito Bajamos Es que tiene que tirar unos tornados, bro Buenísimo O sea, ¿tú viste eso? Anaman, ¿quién es Anaman? Comparado con mis tornados A ver, vaya bien de tornado Que queréis que os diga Pero no pasa nada Porque igualmente me va a hacer torre Lo cual no me duele tanto Entonces Tiramos nuestro recolectorcito Por esa parte Y ahora tiramos un recolector Pero por la parte de aquí ¿Vale? Entonces aquí vamos esperando un poquito Y esperamos para tirar nosotros Nuestro gigante eléctrico ¿Vale? Porque el gigante eléctrico Lo que va a hacer Va a ser defender perfectamente Lo que viene siendo Todo lo que se viene Entonces Aquí tiramos esto Gigante eléctrico Defiende perfecto todo Eso sí El rival nos acaba de hacer un daño La verdad brutal O sea, las cosas son como son Nos acaba de hacer un daño brutal Entonces Hay que atacar a tope chicos Tiramos esto Tiramos otro fénix Por la parte de aquí Tiramos un tornadito todo Como veis Un tornadito todo Al gigante eléctrico Y seguimos presionando a tope Tiramos un espiritillo sanador Por la parte de aquí Como veis matamos eso Miren la torre central Ahora yo me voy a centrar En esa torrecita central Como veis Tenemos un fénix Tenemos el gigante eléctrico Por la parte de ahí Tira otro golpe Tiramos duendes Tiramos espiritillo Madre mía Todo lo que está llegando Miren, miren, miren No, los zapis Los zapis No, 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 no Madre mía Casi llegan los zapis Y me hacen la torre No me lo puedo creer A ver, pega Pega otra vez Bomber 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 No consigue pegar el bomber Chicos Yo quiero llorar Vale, vamos a tirar gigante eléctrico Por esta parte Y ahora tiramos ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Vale, tiramos esto Esperamos Y tiramos tornado Al noble No, tiramos recolector No me lo puedo creer Pensé que había perdido la partida Y falló un rayo Pero es que no me lo creo Es que después te quejas De mis bolas de fuego Y de los tornados A ver, esta partida Yo sí la consideraría Como perdida Pero Mamma mía Del amor hermoso Vamos con la segunda partida Habiendo Perdido La primera vez La hagamos ganado Al fin y al cabo Y la verdad Jugamos bastante Bastante bien Para no ser un matchup Del todo bueno Porque al fin y al cabo El noble Se nos complica un poco Defenderlo ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Pues tiene como lo que viene siendo Todas esas cartas Que nos complican Tanto las cosas Y sobre todo No tenemos como un Counter directo El noble Es más Creo que me ha tirado Dos nobles en toda la partida Y se ha notado Yo creo Entonces Bombercito Que pega una vez Mira el bomber travieso Lo que no entiendo Es como no le pegó Al primer bárbaro La verdad Pero bueno Esperamos un poquitito Como veis Nuestro fénix Ahí está defendiendo Bastante bien Y ahora Vamos a proteger Nosotros nuestro huevito Con lo que viene siendo Ese gigante eléctrico Que como veis Hombre La verdad Es que a los fénix Las cosas son como lo son Los defiende de locos O sea El gigante eléctrico Eso es lo que Una parte de lo que tiene De que a los fénix Los defiende de locura O sea Los defiende súper bien Porque Todo el rato Le está devolviendo los golpes Y los mata Medianamente fácil ¿Sabes? Entonces bueno Vamos a tirar nosotros aquí Nuestro bombarderito Ahí está nuestro bombardero Y logramos defender Perfectamente Esa curanderita Junto con unos duendes ¿Por qué tiro los duendes Si no hacían falta? Porque yo necesito ciclar Otro recolectorcito Desde esta parte Lo malo Va a ser la choza de bárbaros O sea Fuera bromas Hombre 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 Yo soy un tipo Que aprovecha las oportunidades ¿No? Que voy a tirar eso Ahí claro Me la tiras al otro lado Pues A ver Me tiras un tornado Sí Pero yo ya la choza de bárbaros Ya la voy a reventar Y ahora estoy ciclando Para otro recolector más Entonces Hombre Yo creo que la situación está bien Y claro Los bárbaros que van a salir Todos prácticamente Se van a quedar A tiro de nada Literal Entonces Vamos a tirar otro fénix Por esta parte Como veis tiramos otro fénix Sin Lo combinamos con un espíritu Para que dure un poquito más Y como veis Están pegando los fénix Por la parte de ahí Lo cual No me preocupa Sinceramente Porque ahora hacemos así Tiramos un recolector Por esta parte Y ahora tiramos Unos dondecitos De estos Como medio traviesos Para desviarlos A la otra línea Entonces Desviados a la otra línea Pues ya no vamos a tener Ningún problema Entonces Como veis Defendemos bien Lo que vienen siendo Esos fénix Por la parte de ahí Y ahora vamos a tirar Un bomber por la otra parte Para desviar Como veis Desviamos bien con el bomber Tiramos otro de estos Y ahora Es el momento En el que se viene La acumulación del elixir Es decir Como veis nosotros Ya hemos acumulado Para otro más Entonces Aquí esperamos un poquitito Tiramos otro recolector Cuidado con un gigante eléctrico Digo con algo O lo que sea Pero nosotros vamos a tirar Un gigante eléctrico Por la parte de aquí Van a pegar mucho más rápido Lo cual también van a morir Más rápido las tropas Entonces Hombre No está para nada mal Eso sí Nos tiene un tornado Bastante bueno El cual yo tendría miedo Vale vale Ya está todo bien Es que claro Estamos teniendo demasiado elixir Lo cual pues Nos da tiempo Para defender todo Mucho mejor Mira todo el elixir Que te digo Es que a ver Claro Si me viene sin hechizo Eso es lo que tiene Pibes Yo que quieres que te diga Así es Así es la vida bro Vale Vamos a tirar un bomber Por esta parte Vamos a tirar el bomber Sin Por la parte de acá Y ahora Vamos a tirar un gigante eléctrico De manera que lo tiremos Ahí en el puente Y miren Como hemos alejado Un poquito La curanderita Vale Para que no cure Tampoco de una manera Tan fácil Entonces No sé que Yo no tengo ni idea De que No sé que está pasando Ni que está tirando Ni nada Pero ese gigante eléctrico Lo único que sé Es que le va a reventar Todo eso Entonces Vamos a tirar esto La horda de duendes Bro Horda de duendes Y claro Ahora viene lo bueno Ahora viene lo chido Ahora ya gigante eléctrico En el puente Y ya empezar a presionarte Un montón Entonces Tiramos esto Tiramos esto Otro La torre bomber No sé para quién fue Pero yo te tiro Un doble fénix No sé cuántos duendes Hay sinceramente Me parece una locura La cantidad de duendes Que hay ahora mismo En el campo Y ahora te tiro Un tornadito De manera que vayamos A matar a ese gigante eléctrico Puedes tirarme las veces Que quieras Ese tornado Pero hombre Cinco recolectores Hazme caso mi pana Que yo creo que se notan bastante Entonces Gigi Qué rata de mazo O sea Esta partida fue A ver quién era menos guarro Aunque yo era más guarro Y gané la partida Así que bueno Y me llama gallina Es que O sea ¿Cómo osas A llamarme gallina? No es que Iba a decir una palabrota Pero Pero si llevas goles Delicín Cabrón ¿Qué me vas a llamar gallina? Bro O sea A ver Yo qué sé Las cosas sobre la mesa Entonces vamos a tirar Bomber aquí Anda Vamos a tirar Bomber Que si no Uno Uno piensa demasiado Vamos a tirar Bomber Y vamos a tirar Feni A ver Tiene duendes Tiene Arquero Puede ser algún mazo De bridge bomb Es muy probable Sinceramente Entonces Vamos a esperar A ver si nos tira algo más Mira Pues nos tira eso Perfecto Porque ahora nosotros Podemos tirar nuestro gigante eléctrico Aquí tranquilitos Ahí tiramos nosotros Nuestro gigante eléctrico Y ahora Vamos a tirar un tornadito Por esta parte Como veis Un tornadito Para matar absolutamente todo Bueno a ver No hemos matado todo Pero si hombre Hemos hecho un muy buen daño Y nuestro Feni Gracias que se va a quedar con vida Entonces va a ayudarnos A parar todo eso Quizá el Bomber Bueno a ver Si hacía falta Si no queríamos nada de daño Y esa habilidad Hombre Ha sido bastante mala Entonces Si nosotros tiramos recolector En estos momentos También les digo Es muy probable Que el rival Quiera presionar Eso si Se ha gastado una habilidad Se ha gastado una descarga Como demás Entonces yo creo Que si es buena idea Porque si nos presiona Tiramos Fenix Porque no va a tirar Montacarnera Duendes Muy probablemente No nos tira nada Entonces Si nos tira la bola de fuego Ahora otro recolector Probablemente lo que debamos hacer Es Fenix Y esperar para unos duendes Porque el rival Querrá presionar con unos duendes Ahí están los duendes Y yo los paro Con un espiritillo sanador Ahí está Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Nosotros es tirar Fenix Por esta parte Como veis Tiramos un Fenix Y aparte Tiramos los duendes De manera que Peguen a las montacarneras Entonces Hombre Ni tan mala situación Porque fijaros Que no nos ha hecho un daño Que tú digas Pues ya nos ha ganado la partida Y tenemos un recolector En el campo Y vamos a tener Otro recolector más Eso si Tíralo prontito Como veis Yo lo tiré con 6 delixir ¿Por qué? Porque en esta situación A mi lo que me interesa Es tener elixir rápido Que me lo devuelva rápido ¿Sabes? Entonces por eso Tire otro Esperamos un poquitito Y ahora vamos a tirar Un gigante eléctrico En el puente Porque así Defendemos las dos cosas Y aparte Tiramos un Fenix Para presionar Incluso tiraría hasta dos Fenix Si te digo la verdad Entonces Tiro esto Tiro un espiritillo sanador Como veis Es el espiritillo sanador Nos ha venido bastante bien Aquí le forzamos Si el rival quiere A tirar una habilidad No la tira Eso si Vamos a tirar otro Fenix más Y lo bueno Es que nuestro Bogito Queda tanqueado Por ese gigante eléctrico Si no Pues no pasa nada Como veis Tenemos un Fenix Tenemos otro Fenix más Y ahora tiramos Duende y espíritu Es que Esa es la cuestión Del mazo chicos O sea Vamos a tirar esto A ver si nos logramos Defender a ese Fenix Perfecto Y ya logramos Ganar la partida Porque por muy Montas carneras Que tenga O todo eso Tenemos recolector Tenemos gigante eléctrico Así que eso Es un poquito Como la cuestión Del mazo El hecho De poder Acumular tanto elixir Para tirar un gigante eléctrico Otro Y así Llegar a un punto En el que nosotros Le estamos continuamente Deciclando las defensas Y eso pues Es la cuestión Del mazo Y vamos con la última partida Chicos Vamos a ver que tal Vamos a tirar Un espiritillo sanador Desde la parte de la derecha Y nos toca Contra TNT Muchos diréis Dinamita No Es un jugador Pues de Corea Si no me equivoco O de Japón Que es bastante bueno Lo conocía en persona Un crack Entonces vamos a tirar Nuestro recolector Por la parte de aquí Cuidado por si Y voy a decir Por si nos tira un cementerio O algo Pero ya vemos Como que Nos tira un venenito Probablemente Igualmente sea cementerio Vale Pero nosotros Vamos a tirar Otro recolector Siempre los recolectores Aquí vale Si sabes que el rival Lleva cementerio Porque logras defender Mucho mejor Entonces Esperamos un poquito A ver que es lo que hace Que nos tira Entonces nos va a tirar Un fénix Por la parte de aquí Lo cual nosotros Vamos a tirar un bomber Y vamos a tirar Un gigantito eléctrico De esta parte Y es que tira Los gigantes eléctricos De esta manera tío O sea Yo lo odio En el sentido de que Debe ser tan frustrante De que te tiran Un gigante eléctrico Ahí y ya sabes O sea Que te tiran Un gigante eléctrico Así y ya Bueno Tiene barril de bárbaro Lo cual esos duendes La verdad Han sido bastante malos Pero bueno Eso no es el problema Pero Que tú hagas un push Hagas un ataque Y tal Y te tiren Ese gigante eléctrico Tío Es que yo lo odio Cada vez que lo hacen O sea Lo odio Pero un montón Lo único que hay Tener cuidado aquí chicos Es en el sentido De que cuidado Cuando nos tiren Lo que viene siendo Esos recolectores Es un poquito complicado Lidiar contra ellos Pero por ejemplo Ahora Nos hemos dado cuenta De que el rival Se ha gastado mucho elixir Sabes Se ha gastado al fin y al cabo 9 de elixir Y encima Esa lápida Se la tiró a mi novia Sabes Entonces Hombre Es momento de presionar Sabes Porque igualmente Iba a ser torre O sea Se equivocase o no Y se ha rendido Se equivocase o no Iba a ser torre Porque se había gastado 9 de elixir Y el sin elixir Nosotros teníamos 10 y un recolector Yo tenía pensado Vale Por si había tirado La lápida bien Que el bomber Aparte la iba a reventar En el caso de que lo defendiese Estaba esperando A otro gigante eléctrico Vale Para todos Irse a la parte de la derecha Y tirar un gigante eléctrico En la otra línea Pero como veis Conseguimos la torre Y ganar esa cuarta partida Hombre Y como veis Hemos pasado De estar el puesto 430 A estar el 201 Después de ganar Esas cuatro partidas Que la verdad Nos han ido Bastante Bastante bien O sea El mazo Es un mazo Que funciona Se está utilizando mucho En el top Pero hay que aprender A utilizarlo Porque dicen No Es simplemente Tirar recolector Y no No Es un mazo El cual Tienes que aprender A medir muy bien Los tiempos Tienes que saber Cuando tira el recolector Cuando tira el gigante eléctrico Cuando abrir el fénix Porque cualquier fallo Hace que pierdas la partida Ese es un poco El problemita del mazo Eso sí Si aprendes a medirlo Es un mazo Que es la hostia Dicho esto chavales Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Sin batería Voy a ponerlo a cargar Adiós